¡Gracias! 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 Muy bien y la pasamos. Muy bien. Y tú la pasas muy bien y tú la pasamos. Muy bien y la pasamos. Muy bien. Y tú la pasas muy bien y tú la pasamos. Muy bien y la pasamos. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenas noches. Somos Maracas & Viquins. Muchas gracias a la gente del servidor. La gente que nos va por primera vez. La gente que nos va por segunda vez. Y la sabe como más difícil. De todas formas, gracias. Anímense a bailar. La siguiente canción es un clásico. Dice más o menos así. Me colgaste en TV Sin dar explicación. Me colgaste en TV Sin dar explicación. Sin dar explicación. No me olvido. No me olvido. Sin dar explicación. No me olvido. Es por eso no vuelvo a apoyarme ¡Soy bailando! Hola Yo sé He emotivo Hefest gehen Yo prefiero ¡Eres lograr! Me cae de ti Y después te nació, no te olvido ponerte a cuidarme conmigo Y es por eso no vuelvo a cuidarme del techo Por eso le queremos dedicar a nuestro mayor estilo musical A lo mejor que tenemos muy profundo en el corazón, hablamos de 10 membres Esto se llama tequila ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tres! ¡Dos! ¡Seis! Tequila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señora! Una canción de la tía. ¡Gracias! ¡Gracias! La señora de ella... ¡Gracias! ¡Gracias! ...poría en los llanos aquel que no me amo ¡eh, eh, oh! ¡Ay, de ruso con mi no me vio nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás pasando? ¡Bien! Gracias por venir a Jueves. Tenemos que durar este edificio. Pero el premio la hemos presentado en la nueva ocasión. Una ocasión dedicada a los superhéroes. Nosotros somos moda. Seríamos las modas. Y esta en particular no está dedicada ni a George Clooney. Ni a verás, si no, ya verán Adam West. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡No, no! 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 ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Yes! ¡Yup! ¡Forgamos! ¡Gracias! 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 Y la última, ¿pose muy bien? ¡Gracias! Pues vamos, ¡gracias! ¡Suscríbete! ¡El bikini! ¡Gracias! 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 ¡Ese loca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!